El podcast con Facundo, Alexita Garza e Iñaki Álvarez. Comenzamos. ¡Buenos, buenos! ¡Buenos, buenos! ¡Buenos, buenos! Me encanta despertar y que la gente tenga que saltar de su cama. Me gusta, a mí también. Sí. Me gusta porque... Asustarlos. Que no entiende por la buena. No. Entiende por el... ¡Ya lo levanto! ¡Ya lo levanto! Y es que las alarmas deben de ser así. Pues sí. Menos en el caso, Alexita Garza, que ahorita acaba de sonar Toto. Te la recomiendo mucho todavía. No la odio después de años. ¿Si suena eso? Si suena eso, me quedo jetón. Yo he bailado en mis sueños. Claro, empiezo a recorrer África. Como él. Exactamente, con dos cocos en las boobies. Pero no, ya amaneció. Estamos en la cabina y ustedes tienen que apurarse para hacer sus deberes. Pero obviamente con la mejor compañía que somos nosotros, sin duda. Así que bienvenidos allá, párate. Ahorita les decimos cuál va a ser la tendencia esta mañana. Hombre, si tú eres de los que asegura que pudiste ser un futbolista profesional y vestir la camiseta de la selección y casi casi darnos el título del mundo. Pero te lastimaste la rodilla. Pláticanos. Son cosas que nadie te cree. Sí, pero nosotros somos como un consultorio abierto, comunitario, para cualquiera que quiera acercarse. Siento que hay un momento en la peda, ya de sinceridad. Sobre todo cuando es una peda así como casera, ¿no? Donde todo el mundo empieza a sacar ya sus cosas, que nadie me cree. Bueno, una vez, güey. No, no me lo van a creer. Bueno, una vez. Te lo juro. O sea, en un avión, de repente volteó. Y el güey era Luis Miguel. Fuimos todo el vuelo a Miami platicando. Y, güey, me encontró un lingo de anécdotas. Que hoy te lo creería porque hoy ya es más accesible con la gente. ¡No, no! ¡Nunca! ¡Ya no! ¡No, lo han visto! ¡Lo han visto conviviendo últimamente! O sea, no sé, pero no me imagino a Luis Miguel. Puse a Luis Miguel como un ejemplo estúpido. Pero no me imagino a nadie así contando sus anécdotas con un pasajero al lado de ese calibre. ¡No, no pasa! Pero todo el mundo sueña con que sí sea verdad. Cosas que nadie me cree. Queremos que nos las cuenten. Estaba haciendo como memoria de qué cosas yo platicaría que nadie me creería. Ay, vi a una niña en el baño, a una fantasma. Cosas que nadie te cree. Sí, probablemente. O de que viste a alguien con tal poniendo el cuerno. También son cosas que nadie me cree. De alguien que se cuida mucho en su reputación. Yo hubiera sido presidente de este país. Lástima que nunca lo intenté. Cosas que nadie me cree. Sí, es cierto. Hay un montón. Y por eso queremos que nos las compartan. Nosotros sí les vamos a creer. O haber estado con alguien que tiene a lo mejor una pinta de que Don Juan y el mejor Juan Camanei y que tú digas, chica, no, hombre almohada. ¿Qué? No te crees, hombre almohada. No sirve para eso. Uy, esas cosas también. Hay que a mí las cosas que nadie me cree en mi hashtag, arroba la excitada, garza, es que, por ejemplo, yo he salido con mucha gente y probablemente hasta me he quedado a dormir y que no pasan cosas, que no cruzan la línea. Cosas que no todo el mundo me cree. Quien me conoce sabe que sí. No te creo. Pero soy experta en el color azul en ciertas partes del cuerpo de la otra persona porque para mí intimar y cruzar la línea lleva varios sentimientos y lleva un trabajo y un esfuerzo y una relación. ¡Mala persona! Puedo darme unos besos, pero no con cualquiera tengo la relación. Entonces, sí como que hay personas que dicen, ¿cómo crees que salieron y no tuvieron nada? No, pero salir es una cosa. No, no tuvimos nada. Ya un mes de dormir en la misma casa, eres mala persona. Nunca he dormido en la misma cama con alguien. Bueno, tres fines de semana seguidos que se quedan a dormir juntos, eres mala persona. Soy mala persona. Eres mala persona, no sé. Soy mala persona. Es a lo que me refiero. Bueno, no ha pasado los estándares. Mientras no se cumplan los estándares, no se cruce la línea. Hombre, trae ISO 9001, Alexita Garza, ustedes no sabían. Y ahorita después de esta semana, 9001 Plus. Escuché el teléfono. ¡Bárbaro! Si les encanta el chisme. Hola. Hola, buenos días. Sí, ¿quién habla? Este, anónimo. Dejémoslo así en anónimo. Ok, anónimo, me parece muy bien. Cuéntanos. Pues a mí nadie me creyó que mi mamá tenía otro hijo y me interesa porque estaba adolescente. A ver, 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 o sea, tú, nadie en tu familia te había dicho. No. ¿Y cómo te enteraste tú que tu mamá tenía otro hijo? Pues resulta que mi mamá nos dice un día antes que iba a llegar una persona a la casa y nosotros, pues mi hermana y yo como que, pues, ¿quién va a venir, no? Dice, no, pues va a venir con mi hijo. Yo, ¿qué es tu hijo? Sí, pues tengo otro hijo. Evidentemente mayor. Recibe a su papá y pues tengo otro hijo. ¿Pero en qué momento? ¿En qué momento? ¿Cómo? Somos más grandes. Seguramente cuando estaba adolescente tuvo un bebé. Sí, porque si no te hubieras dado cuenta, claro. Sí, claro. Pero, ¿por qué no estaba con él? ¿Por qué no convivía con ustedes? No, no convivía porque cuando, este, pues mi mamá lo tuvo y, bueno, se separó de esta persona y él se llevó a su hijo. Ah, ok. Pero, pues ya nadie, o sea, todo el mundo sabía, pero nadie nos decía porque, pues, no sé, no querían que supiéramos que teníamos a su hermano, pero, pues, resulta que lo conocimos y tiempo después igual se distancé de mi mamá porque le dijo que, pues nada más la quería conocer para ver qué tenía. Claro. Si le podía sacar algo y, pues, que ya, que realmente, pues, nunca convivió con ella. O sea, pero no la quería conocer nada más así por conocerla. Ajá. Ay, qué triste. Y, ¿ustedes nunca han mantenido algún tipo de contacto con él? No, pues, al principio sí, como que nos hablábamos, más o menos, por lo mismo de, pues, que, pues la novedad, ¿no? Teníamos a su hermano y que. Es un hermano grande, pues, sí. Ajá. Pero, pues, ya cuando le dijo eso a mi mamá fue como de, ay, no, ¿sabes qué? Ya. Desanimó. Sí, claro. Esto que no le puedes llegar a decir a una persona, nada más te quiero conocer para ver qué puedo obtener de ti. No es la mejor manera de empezar una relación, ¿sabes? Sí, pero igual también entendamos un poco que él, no sabemos bajo qué historias creció. Obviamente, nada más escuchó un lado. Exactamente. Entonces, a lo mejor no sabe que tal vez su mamá lo buscó, lo intentó tener junto a él. No sabemos qué tipo de poder ejerció la otra persona. Sí creo que sería un trabajo como de los dos el tratar de restablecer esa conexión, de la mamá y del hijo, pues, para tratar de recuperar el tiempo perdido. Normalmente escuchamos esas historias más del papá, ¿no? Que el papá tiene más hijos en otras familias que de la mamá, pero, pues, también pasa. Sí, pues, mi mamá sí trató como de volverlo a buscar y le seguía mandando mensajes, es cierto, pero él como que no, no se, no se dejaba y no se dejaba. Y mi mamá dijo, bueno, pues, yo hice lo que pude y, pues, también si no quiere él, pues, no lo puedo forzar. Bueno, no lo puede forzar, pero creo que sí se puede seguir haciendo la luchita. Creo que lo vale cuando es tu hijo. No es un vecino, no es una amistad. Es tu hijo, yo creo. Pero, bueno, oye, qué fuerte la historia. Sí, pero son cosas que nadie te cree. Sí, 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 sí. Muchas gracias por compartir. Gracias, Anónimo. Gracias, Anónimo. Que la vaya bonito. Adiós. Haz esas historias y más. Queremos que nos cuenten en el 5551-668-101 y también en el WhatsApp. Sí, es correcto. Que es el mismo número. Me quedé pensando en todas esas historias, sobre todo como que antes, ¿no? Que tenían bebés adolescentes y que de repente los papás decían, no, pues, voy a registrarlo como si fuera mío. Para que la gente no piense que es tuyo. O sea, por temas de reputación y cosas súper banales que de repente eran muy importantes, ¿no? ¿No te acuerdas la historia de la mamá, o sea, de la abuela en este caso que fingía estar embarazada porque la hija de 15 años era la que se había embarazado? ¿Aló? Y entonces la hija de 15 años se iba a un internado durante un año y la mamá usaba así, este, almohada. Para que pensaran que era su bebé. Claro, y luego de repente resultaba que, ah, es que metimos la pata 15 años después y ¿cuál? Sí, y era de la niña. Ajá. Sí, esas historias hay un montón. Muchas, muchas. Creo que ya no tantas como antes, pero... Hombre. Ay, Dios mío. Pero platíquenlo aquí. Arrúenle para su oficial. Hola. Hola. Sí, ¿quién habla? Sí. Hola, soy Valeria. Bienvenida, Valeria. Hola, muñeca. ¿Cómo estás? Hola, muñeca. Muy bien, ¿está bien? Bien. Bien, fíjate, acá. Aquí echando la comenta. Platícanos cosas que nadie te cree. Eso que nadie me cree, recorrí Roma en un día, di 40 mil pasos en un día en Roma. No lo dudo. Qué chido. No lo dudo, sí es para caminarlo, pero son horas y horas. Y si fue en verano, además, llegando al punto de la deshidratación, porque es un calor. Bueno, yo no he tenido la oportunidad de estar en Roma. Hacía muchísimo calor, pero se gozó. Fue uno de los mejores viajes de mi vida. Ya que con mis abuelos y con mi mamá. Ay, todo estuvo increíble. Oye, espérame, ¿y tus abuelos también dieron el error de los 40 mil pasos? Por supuesto que sí. Mis abuelos fueron los más entrones. Mi abuelo de 65 años, mi abuela de 63. Ay, son jóvenes. Estaban juntos todo y estuvo increíble. Oye, qué chido, porque además siento que la gente que luego de repente viaja, digo, cada quien, ¿no? No se juzga. Pero que todo busca que sea taxi, toda la facilidad. Es como, muy bien conocer todo. En Roma no funciona, porque las calles son muy chiquitas, entonces taxi tardas más. Metro no hay. Sí, no, 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 pero vive la experiencia, súbete al metro. Hay dos líneas de metro. El problema es que cuando estaban haciendo el metro era como, excavaron aquí, wow, monumento. No podemos construir por aquí. Vamos para allá, wow, monumento. Wow, reliquia, no hay manera. Sí, no había manera. ¿Qué es eso? Sí, tuvieron que detener las obras del metro. En México pasa, pero wow, monumento, me vale madres, continúa. Eso es lo que pasó en México. Ah, pirámides, venga eso. Pásala. Es más, ¿cuál es el metro, pirámides? ¿Cómo? Yo creo que no hay nada como recorrerlo todo a pie, porque puedes llenarte de todas las maravillas. Exacto. Un metro, pues lo tienes en cualquier lado, que sí es importante conocerlo. Sí, también. Pero no hay nada como caminar, como verlo todo con tus propios ojitos, como verlo en vivo. Así que yo siempre recomiendo que un viaje hay que caminar. Estoy completamente de acuerdo. Una duda, ¿qué tal las colas? Está muy bien, ¿eh? No, y aquí para entrar a los lugares. No, pero reba, todo es así. Es una cosa tremenda. Digo, nosotros llevamos ya todo organizado, con boletos comprados desde acá y demás. Entonces, es un gran tip para ahorrar colas. Lo único difícil es entrar al Vaticano, porque de entrada hace tanto calor y luego tienes que taparte. Sí. No puedes entrar con chorro. Quiero estar, pero se me ha contado como la resistencia es irregla. No puedes entrar con el hombrito descubierto. Nada más te batean, te dicen, ah, no puedes, ah. Diosito se enoja. Es correcto, ¿no? Hay que planearlo todo con calma para que salga un gran viaje. Muy bien. Me gusta tu destino, ¿eh? Qué chido. Oye, pero cuando estabas por ahí en Europa, ¿qué más conociste? Fuimos a Roma, fuimos a Amsterdam, fui a Madrid, a Barcelona, fui a Brujas, a Béxica. Siento tanta y profunda envidia de ti. En estos momentos. Y a Palma de Mallorca, que es mi sueño vivir allá. Entonces, fue un gran, gran viaje. Ay, qué padre. Me quiero ir a viaje pronto. Fíjate. Lo estoy decretando. Oye, ¿llevas a tus abuelitos a Amsterdam? Sí, claro. ¿Vivieron alguna experiencia del tercer tipo? No es lo único que hay en Amsterdam, ¿sí? Oye. Hay muchas historias de... No, no, no solo hay marihuana, también hay prostitutas. Hay muchas cosas. Y está el Museo de Bangkok, que en realidad está bastante bonito, ¿eh? Mira, yo les digo que yo fui sin consumir, pero era tanto lo que olía que me dio un monchis. Sí, ¿no? Pero, o sea, como si yo hubiera consumido, pero de lo que olí y respiré, por Diosito santo. Pero bueno, Dios bendiga, Amsterdam. Muy bonito. Oye, gracias por compartir tu historia. No, de qué gracias a ustedes. Déjenme decirles, es mi sueño más grande en la vida, estudio comunicación y relaciones públicas. Ya, bueno, me acabo de grabar. Y es mi sueño más grande en la vida, ser locutora de los 40. Entonces, espero algún día muy pronto verlos por ahí. Vas a ver qué es. Si tienes bonita voz. Sí. Muchas gracias. Y te sientes alegre. Aquí te esperamos. Felicidad. Muchas gracias. Qué lindos. De verdad, qué sueño haber hablado con ustedes. Qué chido conocerte. Un besito. Igualmente. Muchas gracias. Bye. Te pagas unas vacaciones como las que te diste y puedes venir allá. Párate la semana o dos semanas que yo esté en Europa. ¡Listo! ¡Exacto! Lo platicamos. Ahí está la promoción. ¿Listo? Ya parateanos por dos semanas. Sí, la traemos. Va a quemar. Va a quemar. Y nos damos subida. Viajamos como viajón. ¿Qué va? ¿Qué va? A todos los lugares donde digo está perfecto. Mira, estamos tres locutores, una productora, un operador, un asistente. Con seis personas la armamos. Vive la experiencia. Ya parate. Ajá. Me encanta. Me encanta que más transas a la gente, ¿no? Sí, sí. Incluye el desayuno de Doña Pelos. Tú vive la experiencia y nosotros nos vamos a echar la hueva. Café de agua de calcetín. Café de calcetín. Épale, sí está agua de hoy. Sí está agua de tu café. Me encanta. Oigan, les iba a leer un tuit de Elisa Gleiber. ¿Qué dice? Dice, cosas que nadie me cree. Cuando estaba estudiando en Tampico, para no variar, hace muchos años iba caminando y de pronto vi una estrella diferente. Me paré para verla y empezó a moverse de forma extraña y de pronto Zaz se desapareció dejando una luz extraña. Cabe mencionar que en Tampico se sabe. Bueno, es que en Tampico se sabe que hay una base ovni. Pero te voy a decir algo. Que los protege. Así como a Elisa, hay algo que nadie me cree. Bueno, no nos creen. A mí y a Fátima vivimos en el Ajusco en algún momento. Es que se sabe. Güey, una vez estábamos platicando y la ventana abierta y nosotros en nuestra onda y de repente, no sé si te ha pasado que también estás por aquella área. De repente, luces en el cielo que dijimos, es un avión, pero son tres aviones. ¡Es un ave! ¡Es un avión! No, güey, de repente iban como a una dirección, pero luego para otra dirección, te lo juro por mi madre santa, no, hasta la fecha no sabemos qué rayos vimos porque se movía a la derecha, a la izquierda, abajo. Eso no hace un avión, eso no hace un helicóptero. No, no, claro. Y fueron varias lucecitas y de repente, después platicando con más personas que vivieron allá. ¿Y luego cómo que le pasaron esas luces? Se desaparecieron. ¿Pero de que las viste irse o you? Sí, unas se apagaron, otras como que siguieron su camino. Entonces, a la fecha, nos van a juzgar locas si decimos que fueron ovnis, pero entonces no le encuentro otra explicación a qué luces fueron las que vimos en ese momento, en el cielo de la fosco. ¿Globos de cantolla? Tampoco. No, porque un globo de cantolla entiendo que se vaya moviendo lento. Sí, 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 va subiendo. Pero que decida derecha, izquierda, arriba, abajo, pues quieres el baile de mi bandel mexicano. ¿Quiere de derecha, arriba? Ah, no, de mi bandel mexicano. Bueno, está llamada. ¡Hola! ¿Hola? Sí, buenos días. Buenos días. ¿Quién habla? Carla. Hola, Carla. Hola. Carla, cosas que nadie te cree. Cosas que nadie me cree. Que yo estaba viviendo una vida muy tranquila. ¿Hasta qué? Sí, un 25 de diciembre me sentí mal, fui al hospital y me dijeron que era un tumor o un bebé y resultó un bebé. ¡Ay, güey! ¡Qué diagnóstico tan extraño el tuyo, eh! Espérame, espérame, porque tú no estabas viviendo una vida tan tranquila, Carlita. Bueno, si no estamos tan tranquila, tienes razón, no. ¡Sí, soy muy fan! Sí estabas echando tu desmadrito. Bueno, a ver, a ver, a ver. Yo soy muy grande y no sabía que estaba embarazada. Pero si era bebé, sí. No, pero a mi respeto. Sin saber que tenía un bebé, sí estaba viviendo. A ver, pero de alguna manera, sí sabías. No, no, espérense, hay un programa que se llama No Sabía Que Estaba Embarazada. Yo sé, No Sabía Que Estaba Embarazada, pero son casos... Yo pensaba lo mismo y decía, eso no pasa, como crees, y pues hasta que me pasó. ¿Cuántos meses tenías? Exacto, ¿cuántos meses tenías de embarazo? Ocho. ¡No, no crees! ¡No, no crees! ¡No, no crees! ¡No, no crees! Tengo fotos, tengo todo, tengo todo. Oye, pero si no te baja, si no te baja en ocho meses, ¿no sospechas algo? Es la cosa que yo, o sea, digo, creo que Alexita me va a entender cuando no eres regular, no tienes un control exacto. No, 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 pero hay irregularidades a ocho meses que no manches. ¿Se pueden callarnos todos? No podemos, porque somos viejas y sabemos... ¡No, no, no crees, Matriz! ¡Cállense! ¡Cállense! No, pero Alexita, ocho meses... Hay ciclos muy irregulares. No, perdóname. ¿Qué tan irregular? Sí, no, muy irregulares, pero yo sí tenía como... No cada mes, pero ponle como cada mes y medio o así... Hay gente que cada seis meses. ...como algún indicio que al final el doctor me dijo que pudieron ser o sangrados de implantación, o amenazas de aborto, o... Sí, hay gente que le baja muy poquito, que se tarda mucho tiempo. O sea, estuvo raro esta vez, pero bueno. Exactamente. Ay, güey, qué colitis tan grande, ¿no? Como de tres y medio. Yo he dudado de algunas colitis mías, ¿eh? ¡Oh, caray! No me lo creen, pero ya después de que enseñó fotos y así, me creen. Colitis de tres kilos, ¿no? Oye, espérame, ¿y entonces tu bebé estaba chiquito, no hiciste...? O sea, no, no. No, estuve chiquitito. Súper chiquito. O sea, cuando nació pesaba doscientos y... Dos kilos y tantos. Ah, sí, dos kilos años, sí. Dos kilos, cuatro. Dos kilos tomó doscientos y midió como cuarenta y seis centímetros. No, pero no estaba tan chiquito, o sea, casi, casi del promedio. Oye, pero ¿y llegaste a los nueve meses? No, 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 no. O sea, ese día que supiste, ese día fue el día que nació. O sea, fueron como ocho exactitos. Oye, ¿y sabemos quién es el papá? Sí. Sí. Y es que además... Sigue desmayado. ¿Cómo le informas al papá, oye, este, vas a ser papá? ¿Cómo si no te veo hace ocho meses por eso, mañana? Exacto, exacto. Fue como, ah, bueno, pues felicidades. Ah, pues gracias, pues bye, bye. Y en veinticinco de diciembre, mira. Qué bonito. Qué bonito. Fue como el Espíritu Santo haciendo de las suyas. Pero luego llegó un buen papá. Ah, qué bueno. Eso está muy bien. Eso está muy bien, sí. Oye, dime una cosa. En ese transcurso de los ocho meses que no sabías que estabas embarazada, embarazada, hiciste, me imagino, o sea, agarraste la fiesta. Exacto, tu vida normal. Fue mi último, imagínate que fue mi último semestre de prepa. Entonces era completamente fiesta tras fiesta. Aparte yo hacía teatro musical. Hacías tu vida normal. No hay leyes, ensayos. No, bueno, pues no agradezco. Claro, eso puede ser también el motivo por el cual tuviste casi abortos y etcétera, ¿no? Exacto, sí, exacto. Ese bebé es un guerrero. No, bueno, estaba ferrado. O sea, tenía que venir a este mundo, sí o sí. Él quería venir, sí o sí. ¿Cómo se llama tu bebé? Ricardo. Ricardo. No, no, Ricardo lo tenía clarísimo. O sea, iban a hacer cueste lo que cueste, güey. No, y si se entera que entró mi llamada, me va a matar porque no esperé a que contestara ni lo metí a la escuela. Ay, Ricardo, ¿cuántos años tiene? Once. Ay, mi vida. Y aparte es ya para tierno. Súper, los dos, Fidel y su hermana. Los dos. Todo lo ha hecho bien Ricardo en la vida. Todo lo ha hecho bien en esta vida. Eso es. Me siento orgullosa y no lo conozco. Oye, pues qué chido. Una pregunta. Porque todas las mamás dicen que cuando están embarazadas sienten cómo se mueven los bebés. ¿Tú no sentías que algo se te movía? Cero, para nada. Para nada. O bueno, cuando no estás consciente de, puedes pensar cualquier cosa, hasta un gasecillo atorado. Sí, o sea, yo de repente ahorita siento que se mueven, entonces digo, no, pero no, o sea, no, para nada. Qué cañón. Hasta que nos toca una experiencia muy cercana, ¿no? Que alguien nos lo platique. Estoy harto de ver esa serie en Discovery Home and Hell. ¿Ya? ¿Ya les quedó claro que sí puede? Yo primero, ya nos pasa y ahorita la veo y lloro. Bueno, querida, pues qué chido que tu bebé está bien, tu bebote más bien y tú también. Sí, un abrazo. Bye. Qué buena historia. Gracias. ¡Adiós! Estás escuchando... ¡Ya párate! El podcast. Mira, ¿guitarrita lista? Mira, mira, se va a cantar, se va a gozar, porque tengo una paisana, es una paisana, orgullosamente regiomontana. Estás bien volada. Estoy que no... Mira, Oronda, ella es René. ¿Cómo estás? Bien. Dijo Oronda y dije... Oronda. Ah, eso es eso. Ya, María Julia. Claro, claro, no. Es como mi abuelita que dice mucho Oronda. Es muy de allá, ¿verdad? Es que Regio Power está con todo. Sí, pues yo soy de muchos lados, la neta. O sea, como que yo, o sea, nací en Monterrey, soy de Monterrey, pero, bueno, me vine a vivir acá a la Ciudad de México hace un año y ocho meses y he tenido, bueno, pues, o sea, he tenido muchas relaciones a mi alrededor. Uy, aquí conoces gente a todos lados, sí. De Madrid, de Venezuela, de Colombia, mi mejor amigo es colombiano, mi novio es venezolano. ¿Mande? ¿Eso aquí en México? Sí. Entonces, como que ya a veces siento... ¿Cuántos novios? Ay, no. Todas las de Monterrey son iguales. Yo tengo un novio por cada estado. Estamos probando la cultura de cada día. René tiene así un mapa de la República Mexicana y le va a poner una fichita aquí ya. ¿Tú también? Aquí ya, acá ya. Y luego ya está el otro mapa, el del planeta entero. El worldwide. Exacto. Acá ya, acá ya. Y así, así. Luego hacemos comparaciones de cuáles y cuáles no. Pero, René, tú estás aquí por algo que es principalmente tu música, que nos encanta, pero queremos abrir con una rolita que estás promocionando en este momento. Sí, esto es una colaboración muy especial que hice con un grupo de Nogales, que, bueno, ellos se llaman Estilo Sin Límite. Hicimos esta canción que se llama Perfecto y pues es un corrido tumbado muy especial. Dense un llegue. Y ya llegó la de dos segundos. Corrido tumbado, cabrón. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver lo que hay. Alterado. Hace tiempo que no me fijaba a quién miraba mis historias. Yo creyendo que hace rato te habías olvidado de esta loca. Hoy que estoy en mi mejor momento, eso de hacerte segunda ya la pienso y me sordeo. Sabes que me gustan esos retos, pero ya posté mis cartas a otro juego. Yo ni soy celosa y siento celos. Hola. Mi memoria es el peor consuelo, porque si no es amor siento el apego. Para hacerme mal, eres perfecto. ¿Estás oyendo, chulo? Para hacerme mal, eres perfecto. Hay cosas que tengo guardadas que nadie las podrá entender, pero aunque tenga el jodado roto no es que lo quiera coser, pero está bien, yo estoy bien si estuviera contigo, anduviera un cristian, Dios. Y la cama estaría dividida en dos. Pareciera que en mi vida podría ser mejor, pero sé que en la comida faltaría el amor. Yo ni soy celosa y siento celos. Mi memoria es el peor consuelo, porque si no es amor, siento el apego. Para hacerme mal, eres perfecto. Me dan ganas de salir a buscarte, pero sé que es un momento de arranque. Para ti yo me volví peligrosa. Soy una morra que sabe estar sola, sola, sola. Soy una morra que sabe estar sola, sola, sola. Soy una morra que sabe estar sola, sola, sola. Soy una morra que sabe estar sola, sola. ¡Sí! ¡Suena bien, ¿eh? ¡Suena bien! Uno chingó en un corrido tumbado con solo guitarra, ¿no? Y espérame, tuvimos un accidente, le tuve que quitar la primera cuerda, se nos rompió una. Pues no se sintió, ¿eh? No se sintió nada. A la mitad, y yo aquí de repente lo vas así, con permiso. Son doce cuerdas, güey, y se rompa una vale madre. No sé, tenemos las otras once. ¿Por qué empiezan a hablar como Regius? ¡Se nos pega! ¡Se nos pega! ¡Es el poder! No es el problema. Oye, hay que platicar un poquito, ¿cómo llegó Renea? Porque la neta, todo el asunto fue por la pandemia. O sea, hay gente que dice, bueno, es que la pandemia nos vino muy mal. En tu caso, te vino a todas. O sea, sí, digo, yo la verdad es que llevo haciendo música desde el 2018. O sea, yo ya llevo mucho tiempo haciendo música. O bueno, en realidad para mí es poco, porque son cinco años y he conocido carreras de 10, 15, 20 años. Pero bueno, de alguna manera empecé haciendo videos en redes, empecé como, pues era lo único que tenía que hacer. No había nada más que hacer más que hacer música. Y bueno, he ido a través de todo ese experimentación, el estar haciendo canciones, porque yo soy compositora. Salud. Para decir, estamos perdiendo a Facundo. Sí. Y bueno, yo soy compositora, yo escribo música, hago música, he hecho música con muchos estilos. Mi primer álbum tiene mucha influencia del country, del folk. Incluso tiene hasta ondas medio funk, este, medio R&B, este, hasta Juan Gabriel está ahí, ¿sabes? Sí. Y luego paso a No me digas qué hacer, que tiene una mezcla entre rock y hip hop, mezclado con urbano. Y todo ese camino me ha llevado, pues, a también escribir con otras personas que hacen estos géneros. Y que al final de cuentas, pues, son rolas, son música, ¿no? Sí. O sea, yo soy muy fan de Juan Gabriel, así yo amo, tengo un tatuaje de Juan Gabriel, no lo puedo decir. Hombre, a ver. Es que es un grande. Empuérate. Ahí está. ¡Ve nomás! ¡Tengo un tatuaje! ¡Quedo! Y este tatuaje de Juan Gabriel dice querida, pero para mí dice repertorio, porque Juan Gabriel era, pues, un compositor. Bueno, totalmente. Que él hizo un repertorio, ¿sabes? Entonces, mi sueño es ser como Juan Gabriel, que, bueno, para mí una de las artistas que se le podría como acercar a esa cuestión de repertorio, pues, es Natalia Lafourcade, que, pues, tienen toda una serie de música que es de diferentes estilos, de diferentes momentos. Mola fuerte también. Oye, René, ¿eres siete mesina? ¿Mande? ¿Naciste de siete meses? Nací de ocho meses. ¿Por qué la pregunta tan extraña, güey? Pues, porque siento que te aburre rápido de las cosas y ya quieres cambiar, es como que estaba en la panza y dijo, ya, vámonos de aquí, órale, ya tengo muchas cosas que hacer. Lo que sí, sí, nací de ocho meses. Mira, se veía. Tenía prisa. Y entonces es como que sale y dice, a ver, voy a hacer un disco de esto. No, ya, ya, ya lo hice, ya lo hice. No es como que te quedas en algo... Es estanque. Exacto, no es como que te quedas en algo de, ah, esto ya me fue bien, voy a hacer otra igual, voy a hacer otra igual. Porque hay muchos artistas que les pasa de que ya pegó, ahí me quedo, ¿no? Tú más bien dices, ¿ahora qué? Ahora voy a ponquear. Listo, ya. Ahora voy a... Corríos tumbados. Listo, ya. O sea, es como que ya se te cuecen las habas por hacer cosas nuevas. Y también creo que eso se trata el arte, o sea, como para mí... Yo estudié música y me dediqué, me he dedicado a la música mucho tiempo. A lo mejor empecé como un hobby, pero lo he hecho de manera profesional hasta ahora. Este, mi primera canción la escribí a los 12 años. Empecé a cantar desde... ¿Cuál era, cuál era? No, se llama... No, no está afuera, pues. No, hombre, pues ya sé, por eso te la pido. No, muy bien. ¿La tienes grabada? ¿La tienes grabada? No, no la tengo grabada. Cántala sin guitarra. Eh, dice... Era tarde, ese día tan frío y desnudo. El tiempo marcó los segundos, mi lógica se desarmaba y tú te marchabas. Dice, ¿a los 12 años? Poco a poco. ¡Ay, qué bonita! Era, o sea, se llama Era tarde esa canción. Pero bueno, el punto es como que para mí yo siento que hacer arte tiene que crear una reacción en las personas, ¿sabes? Más allá de que si te gusta, si no te gusta, si busca agradar o no agradar, es crear un sentimiento, ¿sabes? Es crear una reacción en alguien, crear algo que lo mueva. La diferencia quizás está en que como compositora, decía Facundo, es que te aburres, ¿no? Es como si tú quieres experimentar más cosas, ¿no? Y el intérprete se adapta un poquito a sus cualidades y entonces busca que alguien haga canciones para el intérprete. Totalmente. Tú haces lo que tú quieras porque además te gusta hacer música. Entonces creo que esa es la diferencia. No porque uno sea mejor que otro, pero como para entenderlo un poquito, ¿no? Pues tengo doble chamba. O sea, es como una doble chamba porque al final le cuentas, por un lado, es la chamba de la composición, que es componer y hacer una pieza original. Y por el otro lado, crear esta imagen de, pues, de quién soy, ¿no? De quién, o sea, de que las personas sepan quién soy, quién es René, cómo canta, cómo se viste, quién es ella. Y que aunque vayas viajando de género en género, como lo has hecho, no pierda como esa esencia o ese estilo. O sea, no sé, como que esta canción yo no la siento muy lejana porque al final de cuentas yo podría tocarla como un blues también. Sí. ¿Me entiendes? A ver, cuatro cuartos. No importa. Todo está en cuatro cuartos, no importa. ¿Como una guitarra? Sí. A ver, voy a intentarlo. Pero, digo, porque esto es de 12. Además, toca muy chingón. O sea, como que eso podría ser como... Hace tiempo que no me fijaba quién miraba mis historias. Yo creyendo que hace rato te habías olvidado de esa loca. Qué chingón. Hoy que estoy en mi mejor momento. Eso de hacerte segunda, ya la pienso y eso llego. ¿Sabes quién me va? ¿Me entiendes? Sí. No, espérate, espérate. Quédatela, quédatela. Ahora, rock and roll. Así que vamos a pedirla. Jumbia. Salsa. Sí, se puede, se puede. Cuatro cuartos. Se dice que cuando una canción es buena es porque la puedes tocar en cualquier genero. Exactamente. Cuenta la leyenda. Sí, no, entonces, como que realmente yo no es por ningún afán de faltarle al respeto a ningún género. No, no, no. Fáltase, no. Al contrario, o sea, es como poder mostrarle a la gente como que yo siento que vine a este mundo a enseñar, o sea, como que a mostrarle a la gente que está bien cambiar, ¿sabes? Porque muchas veces te sientes mal por querer ser diferente, por decir como. Experimentar, probar. Exacto, de que no, es que la gente me ha visto que yo siempre he sido así toda mi vida, entonces. Como, ¿por qué voy a cambiar ahorita? ¿Qué van a decir? Claro. ¿Qué van a decir? ¿Tran a tantas carreras? Todo el público que me ha ganado hasta ahora. No, tener que ser también como todo el mundo es, ¿no? O sea, muchas veces tenemos como en las redes sociales la idea de esto es éxito, esto es chido, esto está chingón, esto ya no. Y yo siento que tú como que sales de eso y oigo tu música y hasta siento como un rollo positivo, pero real, o sea, desde quizás Nunca Tristes, es una canción muy específica de... ¿Esa en qué año salió? El año pasado, en noviembre. O sea, esa... ¿Esa no es de la pandemia? No. Yo pensé que esa era de la pandemia, no. No, ni al caso. No, ni antes. Ok. ¿Pero la compusiste durante la pandemia? Eh, no, la hice... Eh, no, 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 la hice en el dos mil veintidós, o sea... Ok, ok. Dos mil veinti... Finales del dos mil veintiuno, principios del dos mil veintidós. Pero, pero, pero sí son rolas que al final te transmiten algo que, que no es, no más, este... Como que muy honestas, ¿no? Llenar, llenar el tiempo. Ajá. Como que lo diríamos todos. ¿Puedes cantar a la gente un pedacito de la canción? Para la gente que esté perdida. Esa la vamos a dejar completa ahorita, ¿eh? Ah, esa la vamos a dejar completa, sí. Pero, yo quería preguntarte el tema de las redes sociales, porque creo que todo mundo hoy busca ser viral. Y hacen cualquier cosa con ser viral. Ándale. Tu canción se hizo viral. Sí. ¿Cómo? ¿Por qué? Pues no sé, o sea, yo es algo que sigo... O sea, yo creo que una de las cosas que yo quisiera aprovechar para decirle a la gente es que más allá, o sea, ok, está chido si quieres ser viral, pero ¿qué vas a hacer después? O sea, ¿qué va a salir después de eso? Sí, como que todo mundo piensa en reventar, pero luego, ¿qué hago? ¿Para qué quieres tener ese foco? ¿Qué vas a decir después cuando tengas ese foco? Porque puedes tener toda la atención del mundo, y luego, o sea, ¿qué va a pasar después para poder mantener eso? Oye, yo te agregaría algo a lo que tú dices. No es lo mismo ser viral haciendo una pendejada, que ser viral haciendo una canción que te toque el corazón. No, claro, eso es otra cosa. Cuando tú fuiste viral, no es porque muchas cosas, uuuh, o este, chocaste y estabas borracha dándole dinero a un policía. Porque, güey, ser viral... Por ejemplo. Sí. Hay un millón de formas de hacerlo. De acuerdo. Tú, en este caso, tu forma de ser viral, yo siento que, güey, la gente se identificó, cabrón, con una canción que traía tu esencia, a final de cuentas, porque ni siquiera es que te traicionaste para ser viral. Es como que... No, no, no. Eres tú y a la gente le conmovió y le llegó muy profundo lo que dice esa canción y la esencia que trae esa canción. No es nomás lo que dice, sino cómo está hecha. Y al final yo creo que cuando oigo toda tu música es como un, no sé, como un encueramiento así del alma, ¿no? Como, vean, así soy. Y eso se agradece muy cabrón, ¿no? Y yo te agradezco también eso, o sea, porque hay gente que dice como, ay, sí, tu canción Nunca Tristes, y es como, dude, llevo haciendo música desde el 2018, tengo más de 30 temas afuera, como de seguro va a haber otra canción que te guste. Y varias colaboraciones bien chidas también, ¿no? Sí, hice una con Jungle Giants, que es una banda de Australia muy, muy chida. Tengo otra colaboración con dos bandas de, una es Samurai, se llama, que ella es de Madrid, y la otra banda se llama Lala Love You, que también le fue súper bien. Lala Love You también está buena esa rola. En España, este, y pues bueno, ¿sí lo puedo decir ya? Ah, voy a estar de hecho tocando, les tengo una sorpresa. A ver. Voy a estar tocando en Sonorama este año en España, de hecho. ¡Guau! Voy a avisarlo. ¡Eh! Oye, nos están preguntando por aquí, que, ¿dónde te pueden ver? Estamos con René, por cierto, la gente que nos está escuchando, pero también estamos en las redes sociales de los 40. Dice Ferch, tuve que ir al en vivo para ver de quién es esa maravillosa voz. Te la presento. ¡Es René! Es René aquí, a la gente que nos está viendo en las redes sociales. René, esas personas y todas estas colaboraciones con gente que es de lugares tan lejanos a nuestro México, ¿cómo llegaron a ti por esta canción? Porque dices ahorita, sí, tengo más canciones, tengo una historia detrás de esta rola que me viralizó, pero sí a lo mejor puede ser, o sea, la puerta que te abrió, ¿no? O sea, para llegar a mucha gente. Definitivamente Nunca Tristes me abrió una puerta muy, muy grande, pero, por ejemplo, La La Love You, Samurai, ellos ya me conocían desde antes de que salía de Nunca Tristes. Y fue porque, pues, había estado apostando por un sonido distinto. La verdad es que yo no me siento como dentro de un género, o sea, yo no les puedo decir que yo hago urbano, que yo hago, que yo había tumbado. Luego haces mechero, que es, pues, que es como, yo lo oí casi metalero, ¿no? Sí, o sea, también tengo una colaboración con Moderato, que hicimos como las versiones de RBD en su estilo, y canto rock, o sea, como que yo... Eso es por ser ocho mecina. Estoy haciendo mi propio estilo. Se lo juro, güey. También por ser ocho mecina, La La Love You fue la canción número uno del verano en España, también por esa rola. Sí. ¡Guau! Yo creo que sí. No, o sea, en verdad que... Está muy buena esa rola también. Creo que, bueno, aquí está Betitz, que le quiero dar un shout-out a este consejo, porque siempre él y yo hablamos como de si nos vamos derecho o agarramos la vuelta, porque siempre que agarras la vuelta, porque aprendes, y aprendes algo, ¿sabes? Puedo irme derecho realmente, o sea, podría irme derecho y decir, ¡claro! Te mueres por experimentar, ¿verdad? Veinte nunca tristes, porque ya me funcionó nunca tristes. Y ya supe cómo jaló a lo mejor. ¿Pero serías más feliz? Es que, ¿sabes qué? Me sentiría que me estuviera traicionando. No está, esa es la respuesta. Porque en realidad, o sea... ¿Por qué eres ochomecina? Es que siempre es un arriesgue, ¿sabes? O sea... Pero esa es la respuesta. Es como si a Michael... Es más Rosalía. O sea, si a ella le hubieran dicho, ¿sabes qué? Motomami es un asco, no lo saques. Y hubiera dicho, está bien, sí, no lo voy a sacar porque es demasiado loco y yo vengo de algo más tranquilo. O sea, no hubiera sido ella, ¿me entiendes? Entonces, como que... ¿A ti en algún momento alguien te dijo, no, es que la música, no, mi hijita, no, por ahí no está la cosa. Me dijeron que mis canciones eran muy feas, sí, pero tenía como... ¿Quién fue ese talento? No voy a decir nombres, pero... ¿Quién fue ese talento? Pero él sabe quién es. Él. Él sabe quién es. Él sabe quién es. Este, y tenía razón, ¿sabes? Yo le agradecí mucho después, ya en mi madurez adulta, fue como dije, güey, qué bueno que me dijo eso, ¿sabes? Porque si no me hubiera dicho eso, yo no me hubiera puesto a jalar y a callarle la boca, ¿sabes? Claro. Es como, ahora voy a hacer música chingona. Exacto. Exacto, entonces... Y el güey en realidad era tu fan, solo te lo dijo para picarte la cresta. Cada quien se motiva como puede y quiere, ¿no? Te motivó, está bien. Sí, bueno, no, de hecho era alguien que hacía música también, o sea, era una persona que producía música. Es más fuerte, ¿no? Que si es colega. Y un chaureo vaqueiro, güey, ¿por qué? Ustedes no lo van a saber, pero nosotros sí le vamos a preguntar fuera de la iglesia. ¿Tu personaje es de Monterrey? No. ¿Tu personaje? No voy a decir de dónde. La oleada de rock. No voy a decir, no voy a decir, no voy a decir. ¿Tu personaje es de la oleada del rock? ¿Tu personaje es de Monterrey? 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 Tiene que haber cero, no, cero. De hecho, Jumbo, te voy a decir algo, Jumbo me abrió mucho las puertas también, sobre todo este Beto Ramos, que le quiero mandar un saludo enorme. Betito Ramos, el baterista de Jumbo. Me acuerdo que yo empecé haciendo mi proyecto y tocaron en un machaca y traían su show donde tocaba Daniela Espala el piano y Priscila Orfanos la guitarra y Daniela Espala no podía venir y me dijo, wey, ¿por qué no te avientas las cosas de piano de Daniela y cantas con nosotros? Y me aprendí toda la música de Jumbo y me dieron esa chance, ¿sabes? Como que yo la verdad que Beto siempre habló. ¿Hay un video en el machaca de Jumbo y tú estás tocando? Sí. ¡Qué chido! También, también véanlo, hay una, un dueto, es la de A veces, no sé si conocen esa canción. A veces siento que te necesito, a veces te extraño de noche. Bueno, es una... Ah, sí, 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 de Jumbo. A veces no quiero dormir. Esa canción la cantaba con Daniela y la canté ese día. Y sí, o sea, Jumbo Neta siempre fue como, wey, ven, toca con nosotros. Oye, a ver, dime una cosa. No puede ser cualquiera, quiere que el talento que tiene, no está mal, ¿no? A la hora de que vas a componer, te la complicas a propósito como decir, bueno, a ver, unos dados, este, once, ya tienes ahí, este, tipos de canciones, o sea, géneros, ¿no? Ah, esto es una gran idea. Pues va a tener que ser un vals, órale. Este, a ver, temas. Dadaísmo puro. Ajá. Ah, el tema va a ser, este, corrupción y religión. Ok, va, pues, no sé, o, este, amor por un imbécil, amor por un imbécil, pues I don't give a damn, no sé, o sea, tienes así como una forma de salirte de tu fórmula, este, para experimentar algo, o cómo le haces, oyes una rola y dices, ah, me gustó este desmadre. Pues, o sea, trato ya no hacer tanto eso, para, o sea, buscar referencias, de hecho me diste una gran idea, eh, gracias, voy a la próxima entrevista que tenga, te voy a decir cómo me fue, eh, no, la verdad es que yo como que trato de escuchar mucha música, o sea, yo tengo gustos de todos, o sea, tengo. Me encantaría ver tu playlist, así de la, el. Ay, sí, que lo soltaran, sí, sí, sí. Me da cringe. No, ¿por qué? Está padrísimo. A mí me gustan mucho los vinilos, o sea, los discos de vinil, y, eh, suelo mucho ir a las tiendas o a lugares donde hay vinilos, compro vinilos y me pongo a escucharlos. Pero espérame, eso, ese es un trabajo muy complicado porque escuchar un disco, como se hacía antes, es escuchar a un artista completo. Exacto. Hoy la mayoría de la gente lo que hace es escuchar una canción. Exacto, y ni una. Mi hermana, mi hermana tiene 20 años. Uy, es de las que le cambia la mitad de la rola. Así, güey, así de que empieza la rola, así a la mitad de que ya se acabó la parte que quería y la cambia. Y yo así como, ¿por qué la cambia? Así que falta dar respeto a la canción. No, 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 o sea, porque como que no estás escuchando la canción. Pero te digo que tu hermana también es siete mesinas. No, mi hermana y ella sí nací de nueve. No, pero eso es una generación. Y es Scorpio. Y aparte me imagino que como compositora te tiene que molestar porque cuando haces una canción, o sea, puedes hacer el verso, luego el coro, otra vez un verso, un coro, pero luego a lo mejor le metes un puente. La gente ya no llegó al puente. No, el puente, el puente ya no existe, o sea. Ya no existe, la gente ya no llegó al solo, el solo ya no existe. De hecho, yo con Nunca Tristes, neta me sentí súper orgullosa porque tiene un solo de guitarra al final que soy yo tocando la guitarra. Ah, qué chido, no sabía que eras tú. Soy yo. ¿Qué? Y o sea. Qué talentazo, ¿eh? Es como, o sea. La gente no llega. O la gente que lo ve en TikTok nada más escucha la parte que quiere y no entiende cómo es toda la canción. Pero sí siento que haya gente que la haya escuchado completa. Obviamente. O sea, y hay un solo de guitarra, entonces como. Porque siempre me pregunto. También me imagino que tú compones, digo, no sé si para esa gente o para ti, pero al final de cuentas tú no estás componiendo por tener un hook que vaya a pegar en TikTok, ¿no? O sea, no es como que dices, a ver, en TikTok, ¿qué está necesitando? Que sí pasa. ¿Quién lo hace? No, sí, es respetable. ¿Quién piensa que esa es la parte que se le va a pegar a la gente nada más? Yo respeto mucho, en verdad, yo respeto mucho y de verdad tengo una admiración. O sea, yo TikTok le agradezco un montón de cosas. Claro. Yo siempre que me entrevistan me dicen como, sí, influencer, entrepreneur, musical, y yo así como, no, no, no. Yo soy una compositora que tuvo que aprender, o sea, porque te adaptó a TikTok, ¿sabes? O sea, y lo usaste a tu favor y está bien. O sea, leían en tu historia que le pedías a la gente que te contara como sus experiencias y les hacías como casi casi una rola personalizada. Sí, sí, sí. O sea, es utilizar lo que tienes a tu alcance y a tu beneficio. Bueno, al beneficio de la plataforma y para ti. O sea, que en este momento podemos hacer ese ejercicio. O sea, te prestamos la guitarra, decimos tres palabras, hacemos una canción. Pues, más o menos, sí. ¿Sí? ¿Lo podemos intentar? A ver, tú dices un género, tú dices una palabra, sí, no, fácil, 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 no. Nada muy extraño, nada muy extraño. Ahí te va. A ver. Sí se puede, ¿no? Ay, chica. A ver, le quieres bajar tantito a la transmisión, gracias. Te voy a dar el tema, te voy a dar el tema y es mi vida amorosa, no he encontrado el amor. Exacto. Se me ha complicado mucho. No, pero te voy a decir, mate, pero te voy a decir por qué. Porque el problema de Alex Garza es que solo trabaja. Trabajó mucho. Pero tienes que meterle una palabra así rara. ¿Por qué? Yo digo, yo digo que mira, el problema de Alex Garza básicamente para de lo que se va a tratar la canción es que no tiene sexo si no está enamorada. Entonces enamora de cualquier pendejo para poder tener sexo. Lo tengo, lo tengo, René. Eso es un blues clarísimo. Pero no voy a hacer, no voy a hacer, no sé pa' cualquiera. No sé pa' cualquiera. No, no, no. No sé pa' cualquiera. Pues si no es psicóloga. O sea, no voy a hacer la canción. No voy a hacer la canción. Te conté con la mayoría, René. Nada más va a hacer la canción, es psicóloga, espérate. Pero que río tumbado, ¿no? No, no. Ay, sí. Eso suena a blues. Eso suena a blues. ¿A blues? Sí. Ándale, que el tiempo premieña aquí. Para que sea más fácil para tocar la canción. Sí, sí. Va a ser blues entonces. ¿Algo más que quieran agregarle a mi rola? Nada, nada, nada. ¿Ok? O una balada rockera. Ah, y que si el güey no se baña antes, no puede tener la relación. La higiene es súper importante para mí. Tiene que bañar antes y después, y tiene que oler a melón. Si no tiene futuro porque no trabaja y no se baña, no tiene nada que estar haciendo conmigo. O sea, también esto no es desahogo de Alexita Garza. No, es. Es nada más va a ser una frase. Va a ser una canción muy orgánica, muy, o sea, el nuevo hit de TikTok. La canción de... Estamos matando por el René. René, ¿te sientes lista? En este momento presionada. Faltan datos, faltan datos. ¿Qué podría hacer? Falta un coro. El coro. No sé si venga mucho el caso, pero Apodaca puede venir. No, ya te la estás bañando tú también. Algo así como, no tendré sexo contigo porque hueles a caca, soy de Apodaca. Es un gran coro. Qué bonito. Es un gran coro. Puede tener un pequeño rap también, ¿no? Sí, puede venir. Puede venir un rap de Facundo. Estamos pensando en el coro. Ya, 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 ya casi lo tenemos. Ya casi lo tenemos. Con esto nos vamos a despedir. Esto va a ser buenísimo. En lo que termina, voy a felicitar, no felicitar, saludar a la gente como Fabi Maciel. A los que nos están viendo en redes. A los que nos están viendo en redes. A Frank Matatán, que dice, bellísima voz, hermosa, sin duda, nuevo seguidor y oyente de ella, de René. Enrique Ovalles, dice, es de los artistas que tienen talento. Y por ser ella misma, mis respetos. Espérame, hay una propuesta de matrimonio de Simon González. ¿Qué? Te acabo de conocer, soy tu nuevo fan. ¿Para quién, güey? Me encanta tu música, cásate conmigo. No la molestan, está haciendo una canción. Espérense. Uriel Ocampo, canta hermoso. Saludos desde Acapulco. Alina Arzate. Brisbero, amo esa rola. No, pues sí, la estás rompiendo también acá en el Facebook de Los 40, con toda la gente. Pero ella ya está preparando esta canción. Ya estamos en el segundo verso. Me encanta porque René... Ya, sí, también corto. Estoy viendo que ya tenemos aquí un verso. Ya se hizo. René se toma las cosas muy en serio, la amo más todavía. Venga, este es único, este es único, muchachos. Me siento muy lista para esto. ¿Qué te digo que nada más? Esto, esto es tu vida, Alejandra Garza. Es tu vida. Muy bien. Ya quiero llorar, tráiganme una cheve. La máquina de hits, estamos con la máquina de hits. Tráiganme una cheve ya, por favor. La estoy ocupando mucho. La gente... Me encanta la máquina de hits. Hay de verdad ahorita una expectativa muy grande. Muy grande. Muy grande en mí, la verdad. Estamos rompiendo las redes. Espero no decepcionar. O sea, está cagada. No, no, no te vas a decepcionar jamás. Jamás, René, jamás. Tú no dices cuándo porque yo voy a empezar a grabar este momento. Wow. No, no, me siento muy honrada. O sea, te han dedicado cosas, pero esta canción... Uy, vaya que me han dedicado. Jamás. De este pedazo de artista, no. Cállate los ojos. Y queremos que también nos digan en el Facebook, si les guste la rola, qué opinan. De todo, todo. Y la apoyen en TikTok. Estoy aquí al lado de otro tarado, que ya se está enamorado. Una vez, ¿por favor? ¿Le vas a hacer boza? Ya nada más, falta eso. Ándale, podría ser. ¿Le vas a hacer boza, en serio? Estamos ya ceros los acordes. Entonces, tócalos tú. No, no, no. ¡No! 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 ¡Me pongo una venda en los ojos, me dejo, me pongo una venda en los ojos, me dejo, me pongo una venda en los ojos, me dejo caer. Me pongo una venda en los ojos, me dejo por cualquiera que quieras. No, lo he visto, cuadralo. Pero baja el micro, baja el micro, baja el micro. Estoy muy bien haciendo nada. ¿Entonces fue un gran reto para René? Sí, sí, sí. Y es una mujer que dice, jalo. Sí, nos la bañamos ustedes. Jalo, que quiere una rola, lo hacemos, lo hacemos. Esto es único, esto es único. Esto es único, vamos allá. A ver. Tú nos dices, René. Venga, René. Tú suéltala, tú suéltala, como caiga. Me pongo una venda en los ojos, me doy a cualquiera que estire la mano. Tengo esto de no comprender después de que me caigo. No sé si venga el caso, soy esa que no piensa en sus pasos. Si es de Apodaco o Tabasco, con cualquier wey, como quiera me atasco. ¡No! ¡Cero! ¡No, señor! No importa si es de Apodaco o Tabasco, con cualquier wey me atasco. Amén, hermano. Porque soy peligrosa, porque tengo la nota, porque a veces me meto y no sé que me pierdo y me siento tan tonta. Y me miro a la cara, y me miro a la cara, y me sale muy cara. No sé. ¡Yeah! Yo quiero conocer esa mujer que se atasca porque no la conozco. Que sea un decreto, que sea un decreto, mi querida René. Oye, qué chido, gracias por entregarte el reto. No, gracias, me pusieron en aprietos, en aprietos, la neta sí, pero la verdad... Además se lo tomó en serio, wey. ¡Muy! No fue una rola X, wey, salió una rola chida. La neta, imagínense lo que fue a hacer con 10 minutos más, o sea... Exacto, wey, exacto. No, créeme, muchas gracias. René, gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes. Por compartirnos tu talento, estás muy cañona, te admiramos mucho. Y te deseamos todo el éxito del mundo, regresa aquí cuando tú quieras. Soy una maca de Apodaco. ¡Adiós a las reacciones! Gracias, René. Gracias, René, eres poca madre. Estás escuchando... ¡Ya párate! El podcast. Vamos a ir a la información del día de hoy. ¿Qué está pasando? Contarles una cosa que es bien interesante de nuestro México Mágico. Ya saben que el domingo se llevó a cabo una marcha. Sí. Como para defender a todos los animales en general. A los domí... Sí, 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 en general a los animales, sí. Sí, de compañía. Qué gacheres, ya sé lo que estabas pensando. Cuando dijiste a los animales, dijiste, qué mal que le digas así a la comunidad LGBT. Eso lo pensé que estás... Pero no era la marcha de... Taradísimo que estás... Estás todo menso. Voy a intentar salvar la dignidad de este programa todavía contándoles... ¡Basta! ¡Cállese! ¡Cállate! Oigan, les quería decir que ya es legal tener perrijos en la CDMX. ¿Pero cómo? ¿Cómo es eso? ¡Ah, ahí les va! Por eso quería que me pusieran atención. Perritos, gatitos u otros animales de compañía ya son parte oficial de una familia. ¿A cómo? ¿Sí? No, 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 oficial. ¿Pero ahora ya como de forma legal? Sí. Es un momento, digamos, histórico, un paso si lo quieren ver, en la protección de los derechos de los animales domésticos, ya que por primera vez un tribunal federal de la Ciudad de México reconoció a los animales de compañía como integrantes de una familia. Y aunque el término perrijo o gatijo y esas cosas no tengan ninguna validez más que el cariño que le podemos dar, digamos que con esto y a nivel jurídico se concluyó que hay un nuevo tipo de familia, por lo menos en la CDMX, que tiende a reconocerse legalmente como una familia multiespecie. O sea, podría ser que cuando falte el dueño, el perrito o la mascota quede protegida y le respete, no sé, alguna pensión, o sea, algo para que no se quede a la deriva. Es decir, va a tener derechos que puedan respaldar, en este caso, al animal de compañía. Ok. Yo me imagino a los niños, este, junta en la escuela. ¿Por qué no vino tu papá? No, es que vino mi perro. Él es mi tutor. No, Paculo. La patita. Bueno, guau. Firma el tutor. Guau. La pata. Estaría nada más. Vámonos, perro. Vámonos, papá. No, pero para protegerlos. Probablemente sí, porque cuánta gente no conoce es que simplemente tuvo a sus animalitos y de repente que no estén y que no los cuiden o los echen a la calle, ¿cómo por qué? No, y además esto me imagino que le da beneficios al animal de compañía, pero también la responsabilidad de las personas que tienen un animal de compañía. Claro, ¿qué va a pasar? Porque no son alarma para decir que cuando viene alguien no son adorno. De acuerdo. Y tampoco son come sobra. No, como que muchos, exactos. Mucha gente tiene un animal de compañía y lo abandona, pero no abandonarías un hijo. Exacto. No abandonarías a tu pareja. Bueno, sí hay gente que los... Pero no dejarías ahí a la deriva a un miembro de tu familia porque hay una consecuencia legal. No deberías de. Bueno, pues ahora también podría haber una consecuencia legal. Ok. Eso es a lo que quería llegar. O sea, sí hay ventajas, pero también hay responsabilidades. Me gusta. Me parece una nota muy de nuestro México mágico. Sí. A raíz de lo que pasó el domingo y de lo que platicamos con Erika Fernández la semana pasada, que la gente sea cada vez más consciente. Sí. Que si vas a tener un animal de compañía... Claro. Es para siempre. Es para siempre. Sí. Y eres responsable. Estamos. Estás escuchando... El podcast. ¡Los Caligaris están con nosotros! A ver, a ver, a ver. Vamos a las redes sociales. Nos tuvimos el que enviar de foro porque tenemos unos amigos que cayeron así como el otro día en la concertación de Tigres. Ahora cayeron en la concertación de Ya Párate. ¡Los Caligaris están con nosotros! Nada más que aquí no hay carne. Sí, aquí no va a haber asado, chicos. No va a haber asado. Es como que con los regios se entienden por el tema de los asados y eso, ¿no? El cabrito. El cabrito. El cabrito. Bienvenidos a Ya Párate. Muchas gracias. La verdad que... Pues es que es una buena pregunta la que le podemos hacer ahora. ¿A quién? ¿Cuáles son los mejores tacos de México? ¡Uh! Ayer debatíamos de eso y no sabíamos. Algunos decían el pastor. ¿Han tenido ese debate dentro del grupo de Los Caligaris? No, no. Pero bueno. Ay, no. Es raro, ¿no? Depende. El pastor es como el rey, ¿no? ¿Necesitamos un restaurante o cuál es el taco? No, el estilo, el estilo. El tipo de taco. El pastor, suadero, tripa. Sí, porque restaurante no se van a poner nunca de acuerdo. El pastor, el pastor. El pastor. Yo te diría que además es una cuestión regional porque alguien de Yucatán te va a decir que el taco de cochinita. Puede ser. Y es cierto. Y tiene razón. Y alguien del norte. De carnita asada. Y alguien del norte de carnita asada. Tendría razón. Y alguien de la Ciudad de México te diría como el pastor de la Ciudad de México. O suadero, porque es como esa lucha. Suadero no dijeron. Suadero, sí. Dicen que luego es apestosón, pero rico. Sí. El campechano es que es. Es lo mejor de dos mundos. O de tres mundos. Sí, pero está hecho charrón, entonces sí. Ajá. Yo digo que los prueben todos, da igual. No, no, no. Estamos probando. Estamos probando. Pero donde vayan. Estamos haciendo como una encuesta, una encuesta. Y si vas a la costa, hacia Sinaloa, ya te van a decir que es un taco de camarón. Y si vas al norte, un taco de langosta, en Rosario, en Rosarito. Ajá, ya. No es por nada, pero en el país sí tenemos los mejores tacos. Sí, sí. Si quiere comer rico. Espera haber ayudado a que tengan más dudas. Es como la filosofía. Perfecto. Te quedas con más dudas. Nada de serte. ¿Qué es lo más exótico que se me ha echado aquí en México? Y a mí me gustan los tacos de pastor con piña. Ok, eso es exótico para ti, pastor con piña. Ah, no, exótico los chapulines. Los chapulines, los camoles. Sí, sí. Hay que comerlo con cerrado. Tripita, algo que lleve tripas rico, ¿no? ¿El chapulín? Sí, sí, sí. Yo soy clásico, yo veo el bistec con queso y... Ah, bien. Ahora, un... Chorizo está bueno, ¿eh? Chorizo. Un tip de mexicano. Un tip de mexicano. Si ven un taco de dudosa procedencia, pónganle un chingo de limón. Mata todo. Mata todo. Porque dicen que mata todo. Entonces tú le pones limón. Si ves una taquería que el güey de al lado le está poniendo mucho limón, cuidado. Cuidado. Nada más les advierto, cuidado, porque eso... Y el picante también mata todo. Sí lo aguanta, el picante ya. Sobre todo a ti. Sin el burro, volvemos a aclarar. Sí lo aguanta. Con respeto. Con respeto. Con respeto. Chorizo, ¿dónde te compraste esas zapatillas? Estos son de acá. Sí, por eso lo dudo, porque un argentino con unas Panam me pareció como de... Bajé del aeropuerto, del avión, en el aeropuerto y me las regalaron. Ah, ok, ¿quién? Un fan. No, me las debían de marzo. De la gira que hicimos en marzo. ¿Quién te las debía? ¿Te las robaron? Los argentinos de latino daban a los músicos y cuando fui yo me dice, uy, no tenemos más de tu número. Ah, ok. O sea, Panam estaba en deuda contigo. Claro. Pero está buen el color de esas. Sí, sí. Está buena, la zapa, ¿eh? Está buena, la zapa, claro. Y desde que me las dieron no me las saqué, así que no me las saco ahora para que no sufra. Para que le... Le van a tener que poner limón después. Gracias. Oye, no los veíamos desde que fueron campeones del mundo. Cambiaron muy cabrón. O sea, llegaron muy... ¿Hay un antes y un después en Caligari, después de ese momento? Sí. Ya nos sentamos distintos, ya con una estrellita más, mirá, estamos... Piernita cruzada todo. Claro, relajada. Sí, sí, sí. Yo también, me siento parte como soy tigre. Se quitaron la presión, se quitaron la presión también, sí. ¿Cómo vivieron el mundial? Fue un mundial para el infarto. O sea, ahora nos reímos, pero realmente sufrimos. Ay, pobrecitos. Desde el primer partido hasta el último se sufrió. Pobre. Y muchas dudas, porque... ¿30 y cuántos años que no salimos? 36. 36 años. Y no se sabía, viste, además. Primer partido perdemos. Estuvo raro. Había como... Sí. A mí lo que me da mucho gusto es verlos en Perse, en el sentido de que no se cayeron de ningún lugar, como toda la gente que celebraba en Argentina. Tenemos los huesos sanos después del mundial. No entiendo por qué la gente le dio por treparse a cualquier lugar y caerse. ¿No murieron caligaris? No sé si vieron ese videíto, es toda la gente que se caía, se caía. Sí, 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 por eso lo digo. Porque al final del mundial hay como un recopilatorio. No, no, lo pueden buscar así en internet, un recopilatorio de argentinos cayéndose. Es como, pero ¿por qué hacen eso? Porque cada quien se está... Uno se cayó de un puente, se cayó al piso y cuando lo llevaban en la camilla, a la ambulancia, iba fetejando. Ay, mira, sin cervicales, pero campeón. Un dedo que le funcionaba. Igual hasta el día de hoy se está fetejando hacia el mundial. Creo que por cuatro años más. Eso va a durar mucho tiempo. Sí, sí, sí. Hasta el próximo mundial se festeja, ¿no? Y ya dijo Messi que en el próximo a lo mejor... Iba a estar más cerca Messi ahora. No se presenta. El Inter de Miami, no vamos a comprar toda la del Inter de Miami ahora. No, bueno, es que hablamos de fútbol porque además los caligaris están muy relacionados con el fútbol. Muchísimos lugares del mundo utilizan sus canciones en un estadio. Y eso ya lo hemos hablado muchas veces, que tiene que ser un motivo de orgullo muy especial, ¿no? Digo. Sí, la verdad que la canción cuando ya entra a la cancha, a las hinchadas, siempre decimos que se recibe de popular, ¿no? Licencia. Claro, porque... Porque ya se recibió la canción. Claro, de popular. Se licenció. Se licenció. Se licenció. Se licenció, ¿viste? Somos nosotros quienes aportamos con la música, pero bueno, a las hinchadas siempre le cambian las letras y bueno, siempre adoptan algo que lo represente con nuestra música presente. Entonces, creo que es algo muy bueno, muy lindo, porque trasciende algo mucho más allá de la música. Ahora que estuvieron con los del equipo de Tigres, no, en esa bohemia... Hay que cantar, los incomparables cantan. Exacto, cantan las de ustedes. ¿No se hubo como ese momento de soltar la rola? Cantamos, sí. Cantamos un par. Incluso cantaron los jugadores, el equipo técnico. Todos, todos. Fue una fiesta, realmente. Nosotros no habíamos tenido la oportunidad nunca de vivir una experiencia así. Yo estaba en la concentración. ¿Y las concentraciones pueden tener ese contacto y fiesta y todo? ¿Querían día libre? Ah, miráte que curioso, uno aprende mucho. Era un salón, 54 personas, más nosotros que éramos como 20, fuimos todos. Es que ustedes eran un equipo de fútbol también. Y nosotros, claro, no nos imaginábamos cómo era. Pensábamos que era algo un poco más íntimo, más tranquilo. No, había un animador que los hacía hacer juegos a los jugadores. Estuvo muy bueno. Nosotros también jugábamos a los juegos. Mucha cosa de destreza física. Y, por ejemplo, había como un VIP donde aquí sí se puede fumar mota. Ustedes son jugadores. No, vos sabés que son músicos, ustedes sí pueden. Estaban mezclados todos, ¿no? Había alcohol, pero no tomaban. No, no tomaban. Y había cosas dulces, que eso me llamó a mí poderosamente la atención. Y no comían. Y, ¿cómo que había alcohol, pero no tomaban? Al otro día tenían jornada a las 6 y media. Sí, pero había chelas y... Nadie tomaba. O para directivos. Hasta Ferney había. O era una prueba de poco, a ver quién caía. No, nosotros tomamos, pero yo no. Ustedes saben... ¿Quieren? Nosotros no tenemos que jugar ningún partido, no tenemos que tener nada. No madrugábamos el otro día nosotros. Ellos a las 6 de la mañana. Siempre fue como el examen para el Club de Tigres, ¿no? Sí, ¿no? No, pero yo creo que tienen otra conducta. Vamos a traer a los Caligaris. Y ellos decían como, a ver, necesitamos tentaciones. Bueno, Caligaris, después de ustedes llegaron las cariñosas. Sí, si soportan eso, están preparados para la temporada, muchachos. Listo, van a ser campeones. Campeones. Oigan, chicos, pero a ver, lo que los trae ella, párate, es otro motivo más allá de esta plática tan hermosa. Es una nueva rola que traen que se llama Mago, pero no están solos, están con Miranda. Exactamente, sí, tuvimos la dicha de grabar con Miranda, banda que admiramos desde siempre, desde que aparecieron en la escena, un poco antes que nosotros, iba a decir mucho antes, pero no fue tanto, un poco antes que nosotros. ¿Miranda es antes que Caligaris? Y sí, creo que tienen más o menos la misma edad, pero el primer disco nuestro es el año 2002 y ellos creo que fue en el 2000-2001, si no me equivoco. Así que hay una diferencia de edad muy pequeña. Pero bueno, lo bueno fue que nos cruzamos con ellos hace un par de años en un aeropuerto y conversando de la vida y de cosas dijimos que estaría bueno alguna vez hacer alguna canción juntos, producirla, grabarla. Fue el caso de Mago que en el momento cuando la fichamos, porque en realidad la canción tiene unos años también, y quisimos grabarla. Esta canción es de ustedes. Esta canción es de Valde y de Chalo, dos personas que componen con nosotros, incluso han intervenido en composiciones a lo largo de algunos últimos discos. Y bueno, cuando quisimos grabarla se la mostramos a Marciano Cantero que después por problemas de salud nos agradeció la invitación pero no la pudo grabar y bueno, reflotamos la idea de hacerla con Miranda como habíamos conversado aquella vez en el aeropuerto. Ale Sergi, cantante de Miranda, se recopó y bueno, también obviamente metieron intervenciones sonoras, musicales que tienen que ver más con Miranda también. Claro, su sello. Y eso fue lo que nos gustó, que en el mismo camino musical nos entendimos y bueno, salió Mago que tiene la impronta de las dos bandas. O sea, cada quien la hizo suya. Cada quien como que la hizo un poco suya. Claro, exacto. Cada uno aportó lo genuino de cada uno, su magia, claro. Y vaya que están super marcados. Uno escucha Caligares, sabe que es Caligares, que escucha Miranda y sabes que es Miranda. Eso fue muy logrado, sí, 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 sí. Así que bueno, nada, quedamos muy contentos nosotros, la gente, todo el mundo con lo que salió. Pues nosotros lo queremos oír también y la gente allá para te la querías escuchar. Bueno, en esta versión acústica allá para te la querías escuchar. Bueno, que pase Miranda. Ale, ale, bien. Pues tenemos mirindas, si quieren. El tiempo pasó y no quedó nada. Como el mago que fabrica una nueva ilusión. No tengo miedo, ya no me importa nada. Yo te tengo a vos y vos a mí, solo los dos. Nos vamos al lugar que vos prefieras, una eterna primavera, una luna o un rincón. Nos vamos, lo esencial es invisible, sé que nada es imposible, si querés vamos al sol. No, 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 no. Se saludan. Cantar con una banda también icónica como es Miranda, ¿no? O sea, han hecho muchas colaboraciones. Sí. Pero cuando haces una colaboración con alguien a lo mejor de tu propio país tanto tiempo después y que se reconocen mutuamente, tiene que ser algo especial. Yo no me lo imaginaba que iba a pasar, ¿no? Sí, sí, sí. Pues es que nos gusta. Porque son, primero cuando uno graba con otro artista y hace una especie de fit así, es como que es un punto, claro. Es como que va a decir, ¡uh! Qué lindo sería grabar con tal o con cual. Pero además no una canción de ellos No una canción suya Una canción nueva Era una canción nueva en la que había que ponerle Todo lo que nos vaya apareciendo Y en septiembre del año pasado La empezamos a arreglar Fuimos con Raulito al estudio de Miranda Ahí en Buenos Aires Y armamos la canción Bueno, Ale tuvo las primeras ideas De sacarla de la versión fogonera Así medio como suena ahora Para llevarla más a un audio más minimalista Con la batería, con el bajo más derechito Más tipo, no sé, weekend Un poco Y bueno, ahí empezaron a salir las ideas Y fue lo que flotó La intro de él Quiero decir, la intro fue idea de él El Y eso no tenía la canción Y eso es re mirandesco Igual es un efectito que tienen por ahí en el medio de la canción Tiene unos efectos que son Que incluso yo le dije En el momento en que llegamos Mirá, vamos a empezar a armar la canción Queremos Queremos que tengan todas las ideas Que vos le pondrías a una canción de Miranda Y nosotros, bueno Desde los arreglos de los vientos Las voces El sonido La bata y todo Claro, porque Miranda no tiene percusión No tiene trompetas Y eso fue creo que el aporte Es que Miranda es todo lo contrario Son dos, ustedes son treinta De una manera Son todo lo contrario Y sus funcionarios Pero me encanta Me encanta eso como lo decías Porque creo que Puedes hasta aplicar un adjetivo Suena mirandesco Suena caligaresco Y eso tiene que ser sin duda El mayor logro que tiene una banda Sí Que cuando alguien escucha Diez segundos de una canción Dice Ah, no ha sonado No ha cantado Martín No ha cantado Ya sé quién es Es caligares Sí O ya sé quién es Es Miranda Tiene que ser una de las cosas Creo como Distintivos Un mayor logro Distintivo de alguien Que te puedan distinguir Por un género Por un estilo Y es más Me imagino que también en Argentina Surgen nuevas bandas Que quieren sonar Como los caligares Y eso ya es Para mí El top, ¿no? Sí, está bueno Está bueno Igual nos gustan esos desafíos De decir, bueno, no sé Grabar una canción Con Marco Antonio Solís Por ejemplo, ¿no? Y que tenga El traño más que nunca Y no sé qué hacer No me obliguen a que Bueno, a mí me pasó Yo tuve una historia muy triste Con Marco Antonio Solís ¿Por qué? Porque en una época Me había obsesionado tanto Con Marco Antonio Solís Y su música Estabas pensando en irte De bien a mi chula ¿Por qué están diciendo Que no lo cuente? ¿Qué pasó? Yo estaba de novio en esa época Y mi novia me dejó Me dejó por mi obsesión A Marco Antonio Solís ¿Cómo? Y ahora le extraño más que nunca Y no sé qué hacer Por eso estaba No, que no lo cuente Que no lo cuente Así puede ser ¿Vuelto dijo? Pero les pido que no se rían Porque si se ríen Va a ser todo Le están haciendo un mal Oigan, llegaron ayer Y se van mañana ¿Qué pedo? ¿A qué vinieron? Vinieron y aparte nada más A visitarnos ustedes ¿Qué? Vinieron a comer tacos Al pastor Y se regresan Ya se van ¿A dónde van mañana? Mañana vamos a Tijuana Eso ¿Hay concierto allá? Tenemos un show el viernes En Tijuana Va a estar buenísimo Y bueno, después el sábado Hay unos tacos muy buenos El Hong Kong No, no me dan tacos Primeramente Son como chinos Ajá, como chinos Vayan, vayan Tacos chinos Hay otro que se llama La delitas Son cortes de carne Son cortes de carne Yo también diría Lo viste mucho por los tacos Es más como espada brasileña Así carne de tubo Qué manera de comer tacos Ustedes, ¿no? Conocen tacos de todo el país Ustedes van a Hong Kong Ustedes van a Hong Kong Es como el rodicio Tienen razón Es como rodicio, ¿no? Es una espada Y hay carne ahí dando En fin, bueno, sí Para que vaya Para que se les antoque A la plaza del zapato Mucho tacón Para que vayan a empedar Digo, por eso ¿Y luego? ¿De ahí a dónde? Digo, para la gente Que nos estaba viendo En las redes sociales Y siguiendo también Argentina El 22 de julio Tocamos en el Luna Park Están más que invitados Si quieren venir Pero que incluya todo Incluye todo El viaje Dice, ustedes lleguen Para el boleto Un 30% de cuenta Pues se agradece Este jamás no es invitado Y te quedas en el sillón De alguno de ellos Jalo, jalo, jalo Vivimos en Córdoba Nosotros igual Pero Vamos a Buenos Aires Se vienen con nosotros En el micro de gira Va En el bus Que tiene cama Playstation Así va ¿Qué es lo más raro Que traiga el bus De los Caligari? Olor Olor Instrumentos Instrumentos musicales No fue difícil Meter una mujer Con ustedes No, para ti No fue difícil aguantarlo Tres mujeres Estamos bien Hay tres mujeres Está Flor Está Marianita Está Guille La trombonista Ya vamos subiendo En el olor También Aportando Mientras Claro Cuando hacíamos 6-6 No, me imagino No, pero tú viste La primera que entró Así ya En el escenario Igual Me acuerdo Cuando Mariana subió Por primera vez al bus Dijo Chicos, por favor Hay que bañarse Tírense pedos Por mí no se preocupen Yo también me los tiro De hecho aquí va el primero Somos los mismos seres humanos Digamos O sea Me encanta Sí, pero cada quien come diferente Mariana O sea, no Los míos son iguales que los de Facundo Sí, es verdad Yo creo que es Tengo un aroma un poco más Perfumado No sé, pero Perfumado A la banda A la banda A la banda Claro, viste A la banda Yo creo que me los tiro De colores De bombones Son bombones Sale glitter Sí, o sea Tal cual Ellos huelen a la banda Pero la banda de canales Y huelen a la banda A la flor A la flor Dice ¿Qué es ese olor? Dice Lavanda Dice Lavanda Pero sí, olor a tequila Dice Pasa que la banda Está borracha Dijimos que si se ríen Va a seguir Es tu tipo de comedia Perdón La culpa es de ustedes Sí Nosotros empezamos Nos reímos Déjenla aquí ya para ti Nos vemos Caligadís Gracias por estar con nosotros Qué buena rola Han traído Muchas gracias Que estén por acá Y pues nos vemos En Tijuana Tráiganos algo de Tijuana Estaré divertido Nos vemos en Tijuana Tráiganos algo de Tijuana O sea, no vas Y ustedes sí van Así es Me voy a una parque Ok, ahí va Ahí va Cambio este aguante Nos vemos en una parque Nos vemos donde quiera Con los caligares Al fin del mundo Sin broncas Estaba Batman en el aeropuerto El otro día Acá de Ciudad de México ¿Por qué? Y va a Tijuana Gracias, chao Nos vemos Hasta la próxima Qué bárbaro Insoportable Imparable Qué bárbaro La alegría de que líderes Esto es muy divertido Chicos O una canción más ¿Con qué nos despedimos? ¿Tenemos tiempo de una canción más? ¿Quieren una canción más? No hay una ronita más Y cuentas un chiste Ándale Una canción y cuentas un chiste Ándale Esto es una pared de ladrillos Para que podamos hacer show También de stand-up Aquí No hay nada más difícil Vente, vente Ey ¿Quieren algún especial? No, no, no Acá A nosotros nos pinta eso Por ahí que nos pidan canciones Que no es nuestra O que La puerta negra de los tigres Acá hay gente que canta muy bien Algo de los huracanes del norte Ya está cerrada con tres candados Si son buenos para la fiesta Esto ve Y se matan a la puerta negra Porque tus padres están celosos Y tienen miedo Que yo te quiera Qué bonito ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren, muchachos? Pidan, pidan, pidan Ya que van a Tijuana La de salieron De San Isidro Procedentes de Tijuana Traían las llantas del cerro Repletas De hierro amada De Emilio Varela Estás escuchando Ya párate El podcast Ya estamos de regreso Ustedes disculpen Ha sido una mañana muy divertida Esta mañana ha sido tan movida Que qué bárbaro Ha pasado de todo Tienen que escuchar el podcast Del día de hoy De Ya párate por favor Porque tuvimos invitados Puro talentoso Estuvieron los caligaris con nosotros Se cantó, se bailó Se gozó Así que por favor Háganlo por su bien Y no son ni las 10 de la mañana Que es lo más divertido De las 10 Está a punto de ser Estamos a punto de terminar No, nos vamos a despedir Sin antes recordarles Que se sigan registrando Para participar en el minuteto Tenemos pantallas aún Se fue la pantalla hoy Oye, y sin expectativas Porque la llamada que tuvimos Sí, sí, sí Qué bonito día Totalmente Lleno de sorpresas Yo quería que perdiera Yo quería que perdiera Pero no perdió Pero mira, ahí está claro Que nuestra preferencia No influye en el respeto Nada más Nunca mente Nunca mente Y pues nada Yo creo que ya se acabó Yo creo que sí Que ya la llenamos Que tengan bonito martes Nos escuchamos mañana A partir de las 6 de la mañana Adiós Adiós Adiós, idiotas Ya párate Ya párate, se nos acabó Nos escuchamos mañana Desde las 6 de la mañana Besito por allá En el cachete Este contenido en demand Es un podcast Producido por Radiopolis Podcast Derechos Reservados México 2023 Gracias por ver el podcast Y te gustó Y te gustó Y te gustó